Oye, ¿no traes una liviana por ahí? ¿Quieres un pericazo? Sí. Pues dale uno. Ahí te va. No, mijito, les gusta. Ah, ¿verdad? Venía bajando del cerro en su cuaco cimarrón. Huyendo de aquel teniente al mando de un pelotón. Lo que no sabían los guachos es que el viejo era cabrón. Paulino sembraba morra en el barranco del cerro. Pero no se imaginaba que alguien le pusiera el dedo. Por eso los federales lo traían al puro pelotón. Les preparó la emboscada a la orilla del camino. Se metió dos pericazos. Cambié en un trago de vino. Van a saber estos vasos. Eres el viejo Paulino. ¡Salud! ¡Nombre! ¡Así me gusta la mina Rupert! Entró la escaladora. ¡Ay! ¡A mí también, cuñado! Oye... ...vámonos de esta piquera. Porque el cantinero ya me cayó gordo. ¡Bú! ¡Bú! ¡Este es de ole! ¡Este es de fierro! ¡No! ¡Está bueno, cuñado! Oye, cuñado. Este pelado es más peligroso con una chiquera en la mano que con un cuerno de chivo con cartucho cortado. ¡Ah! ¡Y huelen! Se oye el tropez de caballos por el cañón del olivo. Paulino se la jugaba y siempre salía vivo. Nomás jaló el llamador de su fiel cuerno de chivo. Nomás me falta el soplón para acabar de vengarme. Según mi punto de vista se me hace que es mi compadre. Voy a buscarlo a su rancho para partirle su madre. ¿Qué? Esa es la madre, Medina Bueno, yo soy general de división Sí, pero eres mi marido ¿Tu marido? Bueno, pues entonces este tipo no me acuerdo, ahí nos vemos Y siempre salía vivo Habrá muchas despedidas Pero cómo está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco, cuatro, tres, dos, una Siempre fue el cabrón Paulino Desde que estuvo en la cura